Bueno, Laberto, vamos a referirnos ahora a un caso que trascendió hace pocos días, a inicios de julio, en el cual una concesionaria fue protagonista. Esta es la concesionaria donde estamos ubicados en este momento, en Barrio San Vicente, en calle San Jerónimo, esquina de Solare. Es una conocida concesionaria del lugar, en donde había un empleado, aquí un vendedor de vehículos, parado en este lugar. Ustedes van a ver los videos porque se conocieron, estaba en el 12.tv también. Ahí lo veo. Ingresó un delincuente y el empleado, bueno, en medio de ese contexto, decidió entregar el dinero que había en una caja fuerte en la oficina. Sucede que, tras el episodio, comenzó una investigación y se conoció que ese empleado fue el entregador y había planificado todo el robo junto al ladrón. Ustedes, si se ponen a ver el video, van a notar que no hubo prácticamente resistencia, que el ladrón le indicaba, perdón, que el empleado indicaba por dónde ingresar, por dónde salir, prácticamente. Y estas dos personas quedaron detenidas. Iván, sos el damnificado, la víctima de este robo, y además te sentís sospecho o decepcionado por esta persona que te robó en tu cara. Buen día. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Buen día, Lagarto. Buen día. Decepcionado y dolido. Decepcionado y dolido porque era una persona en la cual confiábamos, era una persona a la cual le brindamos un montón de oportunidades. El último mes y medio le habíamos prestado hasta un auto propio nuestro para que él se pudiera mover y ver a sus hijos, ya que su auto estaba roto. Y la verdad que sí, Andrés, no somos ni millonarios ni una agencia en una ubicación en la cual tenemos 50 autos. Somos una agencia del barrio, somos de barrio, y que de repente nos hagan ese daño, que era producto de la venta de un auto del día anterior, y nos dañó muchísimo. Nos dañó muchísimo en lo económico porque tuvimos que salir a afrontar gastos de nuestras familias, de nuestras casas, con dinero prestado. Yo, personalmente, le tuve que pedir a mi pareja que me prestara dinero, y encima el dolor, Andrés, el dolor de estar con una persona que es el enemigo, o sea, que una persona a la cual uno confía que se sentaba a comer un asado el fin de semana, que le confiaba la comercialización de los pocos vehículos que tenemos, de repente que haya hecho esto, fue dolorosísimo. A ver, cuando uno empieza a ver los videos, porque estaba todo grabado en tres cámaras, le llama la atención la actitud del empleado de no ofrecer resistencia, tal vez, por supuesto, a muchos les ocurre que tratan de evitar daños mayores, o algún disparo, pero acá era muy sugestiva todo. ¿Eso te llamó la atención desde el primer momento a vos? Vos sabés, Andrés, que sí, que tanto la policía, que se acercó el lugar en el día del hecho, como todos los, bueno, hasta las personas seguidores del 12 Blog, que pudieron ver los videos, todo el mundo decía, fue el empleado, fue el empleado, y nosotros no lo creíamos. Nosotros no podíamos creer que había sido Martín, que es esta persona. Bueno, pensamos que por nervios, pensamos que por el simple hecho de tener un arma apuntándolo, fue que actuó de esa manera, pero luego las investigaciones, tanto de la policía de Córdoba, que la verdad que agradezco, porque lo que hizo Robo y Hurto fue espectacular, en muy poquito tiempo resolvió la situación, pero tanto lo que hizo la policía, como en nuestras investigaciones propias, nos llevó a darnos cuenta que fue, al punto que el domingo siguiente, al día del robo, se presenta esta persona, aún en libertad, se presenta en mi casa y me confiesa de que sí, de que había sido él, de que necesitaba el dinero, de que estaba muy apretado económicamente, llorando, por supuesto, pidiendo disculpas, manifestando que iba a devolver hasta el último peso, pero bueno, hubo un intento de negociación, Andrés, hasta hace dos días, con su abogado, querían hacerme firmar una documentación, a cambio de devolverme algo del dinero, bueno, toda una situación que no pensé pasar nunca, que la verdad no me imaginé nunca que iba a estar en una situación así, Andrés. ¿Se le puso algún argumento, algún fundamento por este robo? Mira, sí, que terminó siendo mentira, sí, 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 el que le volví a creer, él cuando se presenta en mi domicilio para confesarme el hecho, él manifiesta de que estaba muy perseguido por una persona narcotraficante, que le debía mucho dinero, que por eso hizo lo que hizo, porque tenía miedo por él y su familia, y yo le creí, yo le creí, al punto de que lo abracé en mi casa, y le dije, ya está Martín, de alguna forma vamos a recuperar el dinero, y no, después me terminé enterando de que no era ningún narco, ni ninguna deuda, era un amigo de él, muy amigo de él, que lo organizó en conjunto el robo para, para, directamente lo económico, para producir un daño, y bueno, obtener más dinero. ¿Cuánto era concretamente el dinero? Aproximadamente eran entre 480 y 500 mil pesos, era producto de una venta de un auto del día anterior. ¿No era para Guinaldo como surgió? No, 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 hubo un error, porque nosotros empleados no tenemos, o sea, tenemos una sola persona que nos ayuda, que somos chicos y trabajamos nosotros, somos tres dueños que somos nosotros los que trabajamos, no, no meritamos tener empleados. No era para Guinaldos, sí era para nosotros, nuestro sueldo, o sea, de poder vivir nosotros los dueños, y poder repartir parte de ese dinero, porque el resto ya estaba gastado en otro auto, auto que tuve que, perdí una seña, no lo pude terminar de comprar, claramente, no tener el dinero, pero... Ahora, toda esta cuestión, ¿te genera miedo, de que pueda haber alguna represalia por todo esto? No, no, Andrés, no, 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 yo creo que el que tiene que tener miedo en esta sociedad es el delincuente. Yo no tengo por qué tener miedo cuando me levanto todas las mañanas, Andrés, a hacer las cosas bien, como te decía, soy una agencia de barrio, acá nos conocemos todos, mis clientes son mis vecinos, y los autos que ves aquí son de mis vecinos. No, yo no tengo que tener miedo, el que tiene que tener miedo son los delincuentes, o sería lo ideal. Quizás en otro país, en otra latitud del mundo, esto sería distinto, yo hoy tendría seguridad, resguardo, y esta persona no va a pasar solamente uno o dos meses preso, sino un tiempo largo. Pero bueno, estamos en Argentina, es lo que nos toca, pero créeme, Andrés, que miedo no tengo, ni me preocupa. ¿Quedaron detenidas las dos personas? Ayer, sí, ayer tenemos información, precisamente por el abogado de él, de que ambas personas fueron detenidas, no tengo idea si fueron trasladados a Bauer o no, pero fueron detenidas ambas personas. Entonces, imputado, la carátula, digamos, es robo calificado con uso de arma de fuego, y al ampliado lo imputarán por partícipe necesario. Gracias, Iván. Por favor, Andrés. Bueno, ahí está, Agarto. Verdaderamente, cuando uno empieza a ver el video, de manera natural, a uno le ingresan la sospecha, las dudas, y bueno, terminó sucediendo lo que muchos se imaginaban. Mirá vos en qué termina esa... Que es una ingenuidad, dentro de todo, porque el mismo pibe que estaba en la fábrica, en la concesionaria, sabe que hay cámaras, que lo están filmando, que cualquier cosa va a generar sospechas. Y lo confesó. Y después lo confesó, ¿no? Bueno, una ingenuidad, que mirá cómo termina el chico preso, envuelto en semejante carátula, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sandy. Un abrazo ahí para los muchachos de Auto King, que es una conocida concesionaria de San Vicente. San Vicente. Bueno, 11 con 5 minutos.